La localidad de ADG, municipio turístico por excelencia, fue el primero en vivir medidas de contención que frenaran la expansión del COVID-19. Medidas como el cierre del hotel H10. Ese episodio ya queda lejano en el tiempo. Ahora, el aislamiento generalizado en todo el país con la aplicación de medidas drásticas a través de la declaración del estado de alarma. Dada la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, con motivo del decreto de situación de alarma que ha dictado el Gobierno de la Nación, quiero transmitir a los adejeros y adejeras y a la población en general un mensaje de serenidad por una parte, de gratitud por otra parte y de responsabilidad por otra parte. De serenidad en el sentido de que estamos viviendo unas circunstancias excepcionales, unas circunstancias sin duda difíciles y hace falta que todos colaboremos, que todos estemos cumpliendo las normas que se nos dicen, porque la prioridad en este caso es la salud. Sabiendo que se están haciendo las cosas como se deben hacer, que se han tomado las medidas que hay que tomar, aún teniendo en cuenta la enorme dureza que tienen estas medidas y las enormes dificultades. Que sepan que los responsables públicos, que sepan que su alcalde, sus concejales, estamos trabajando desde la responsabilidad, trabajando, estando donde tenemos que estar cumpliendo también las normas, porque creo que en eso tenemos que ser ejemplares y si pedimos a la gente que no salga, pedimos a la gente que mantenga las distancias, que cumpla las normas, nosotros somos los primeros que tenemos que cumplirlas y yo así quiero hacerlo y así lo recomiendo a todos y todas las responsables. Evitar salir a la calle si no es imprescindible, respetar las distancias de seguridad con otras personas o un lavado frecuente de manos son algunas de las normas que todos debemos cumplir.